Bienvenida, Rosa, y bienvenidos todos los que nos estéis viendo. Os presento a Rosadelia Peraza Peña, que es la nueva incorporación a la Asociación Libertad Emocional, es una de nuestras nuevas asociadas. Y, pues nada, bienvenida, y si quieres, haz tu presentación como quieras hacer. Muchas gracias, Paco. Gracias a todos. Bueno, ya era hora, efectivamente, porque ya hace mucho tiempo que tenía que hablar de este paso. Porque Paco ya me lo había dicho unas pocas veces, pero eso de que no te atreves, o no sé, mil razones y mil trabas que nos ponemos. Muchísimas gracias a ti. Pues sí, porque a mí me tenías un poco despistado, porque, vamos, tú llevas con las terapias, todo el tiempo que has estado formándote con nosotros, ya estabas haciendo tus terapias. Entonces, como que no sabía yo si te querías incorporar o no, entonces cuando me lo dijiste, digo, bueno, menos mal. Así que genial. Sí, digamos que me entró como un pelín de envidia, que eso de que todas las elecciones son buenas, efectivamente. Y ese pelín de envidia, digo, bueno, ¿por qué no? Efectivamente. De hecho, llevo haciendo tres muchísimos años. Y, bueno, ahora el paso me he decidido y creo que es una decisión que tenía que haber tomado hace muchísimo tiempo, pero todo llega y en el momento que no llegará. Perfecto. Bueno, pues ya sabes que como última prueba de exceso, entre comillas, tenemos la entrevista, bien, para que te conozcan las personas, porque luego lo pondremos en la web también, para que tengan ahí una primera impresión de ti. Y comienzo con la primera pregunta, que es, ¿cómo llegaste a realizar el curso de Tenapeuta de Libertad Emocional, que es con el que nos conocí? Bueno, y casi, casi fue de casualidad. Yo empecé con otro tipo de terapia, con la bio, en concreto, con bio-neuro-moción. Y llevaba ya un par de años trabajando con la bio. Y un día, casualmente, buscaba información sobre las alergias. Y te encontré a ti, encontré a Paco Vinagre en un vídeo sobre las alergias. Y me resultó tan interesante lo que decía, no solamente por la alergia en sí misma, ni por el conflicto que la provocaba, sino por el sistema utilizado. A partir de ahí, me hice adicta a tu canal, y empecé a aplicar directamente las técnicas a lo que yo ya hacía. Entonces ya después hice el curso de nueve meses de terapeuta. Me encantó. Y ya después, para profundizar, ya hice el de dos años. Y hasta el momento sigo contigo, y todo lo que hagas, pues, ahí está yo también. ¿Qué te ha aportado el curso? Porque, claro, si ya tenías la formación bio-neuro-moción, ¿qué es lo diferente que encontraste en este curso? Pues lo diferente que encontré fue lo que ya después te escuché decir muchas veces a ti también, es que con la bio encuentras el conflicto. Con la bio es muy fácil encontrar el conflicto, o relativamente fácil encontrar el conflicto. Pero después notaba que, en algunos casos sí y en otros no, la persona mejoraba, o simplemente mejoraba un tiempo y después volvía a lo mismo. Yo te pongo mi caso. Mi caso, yo tuve hipotiroidismo muchos años. De hecho, lo típico que dicen los médicos es que es incurable. Aquello de incurable es no sé curarlo. Entonces, estuve diez años tomando medicación, y supuestamente no podía dejarla. Y empecé con la bio, con la bio contra el conflicto. De hecho, dejé la medicación, pero no mejoraba. Pero después, cuando empecé a aplicar las técnicas de libertad emocional, entonces la cosa cambió. Entonces, hoy por hoy, hace ya seis años que yo no tomé medicación, y que mis analíticas sobre la tiroides están perfectas. Por ejemplo. ¿Tu labor actual es la terapia o a qué te dedicas? Yo la compagino. Yo a veces le digo a mí, entre comillas, pacientes, me gusta llamar a pacientes, clientes, consultantes, que soy como superman. Me meto en una cabina y me cambio de lado. Entonces, soy terapeuta, me siento terapeuta, y ejerzo como terapeuta el 60-80% del tiempo. Pero también he trabajado en otras cosas, soy administrativa, y también soy artesana. Entonces, ahí ando compaginándolo todo, y la verdad que en el momento, más o menos, me llevo bastante bien. ¿Cuál fue tu proceso interno personal para llegar a ser terapeuta? ¿Qué dificultades, qué creencias, qué sensaciones tuviste que superar? ¿Y cómo lo conseguiste? A ver, realmente no fue tan complicado llegar a ser terapeuta. Quizás el proceso que tuve que superar inicialmente fue que yo siempre he dicho que soy muy mental. Siempre digo también que soy como Santo Tomás. Me gusta tocar la herida para saber que es verdad. O sea, siempre fui así, de necesitar entender que algo fuera lógico y que tuviera una explicación, entre comillas, científica. Hoy no necesito eso, pero en su momento, al aparecer la bio, para mí fue un mundo. Un mundo encajó A con B, C con D, y encajó todo. Y ya después, al aparecer libertad emocional, pues ya entonces fue la bomba. Entonces, mezclar todo eso para mí fue genial. Entonces, empecé a aplicarlo en mí desde el minuto cero. Recuerdo que la primera clase de bio que hice, esa semana siguiente estuve haciendo terapia. A toda mi familia la tenía loca. Venga, me puse sobre la marcha. Digo, esto a mí me convence, me satisface, siento que es verdad. Y empecé a aplicarlo sobre la marcha. Con mejores o peores resultados inicialmente, pero empecé. ¿Qué es lo más complicado para ti de ser terapeuta? Lo más complicado quizás es, creo que ya lo he conseguido bastante, aunque todavía tengo que mirarlo bien. Haber quizás soltado la sensación de sentirme responsable de los consultantes, de las personas que vienen a consultarme. En cierta medida, yo siento que todos los que nos dedicamos a ser terapeutas es porque tenemos necesidad de ayudar. Y cuando alguien tiene necesidad de ayudar, es que también necesita ayuda. Entonces, observar, ayudar a otra persona a verse a sí misma, a través de mí también, de lo que siento y de lo que esa persona siente, quizás eso ha sido lo más. No sentirme responsable de esa persona, porque si me siento responsable de esa persona, entre comillas, obligo a esa persona a estar siempre pendiente de alguien que le ayude. Entonces, quizás eso es lo más complicado, pero bueno, poco a poco. Ser capaz de darle su responsabilidad al otro, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿A veces tienes dudas sobre ti como terapeuta, sobre la terapia, sobre los pacientes? Esta pregunta, además, surge mucho en los alumnos. ¿No? Como que nos dan la imagen de que los profesores o los profesionales tienen que ser perfectos y no tienen dudas? ¿Y la realidad? ¿Cuál es? Pues la realidad es que yo tengo dudas sobre mí, sobre las terapias, sobre los pacientes a diario, simplemente. Pero también sé que las dudas o las sensaciones que me vengan sobre la terapia, sobre mí o sobre los pacientes, es algo interno. Me lo trabajo y va solventándose y va solucionándose. Entonces, todo parte de ahí, de que toda mi realidad depende de mis emociones, pues si trabajo las emociones, sé que va a cambiar. Otra cosa es que lo haga a diario, porque la realidad se impone y no tenemos tiempo a armar para estar. Pero en principio, siempre que puedo, me trabajo todo lo que surja. ¿Y cómo resuelvo las dudas? Aparte de ponerse en trabajo. Las dudas, lo primero que hago es sentarme a ver dónde siento las sensaciones de tener dudas. Eso es lo primero. Y cuando hay cualquier duda sobre mí, sobre la terapia, sobre los pacientes, un milagro. Cuando me trabajo eso, siempre aparece alguna solución. No sé cómo es, no puedo explicarlo, pero siempre aparece o una solución o una idea de por qué no haces esto de esta manera. Y siempre aparece algo, es curioso. Todavía no termino de creérmelo, porque es como milagroso cada vez que sucede, pero así lo resuelvo. Y en caso, siempre también consulto con mi maestro favorito, que eres tú, o con algún compañero también, consulto a ver cómo lo hacen ellos, cómo no lo hacen. Y, entre comillas, copio sus ideas también, porque son muy buenas la mayoría de las cosas. Claro. Te suele pasar que aparece luego el paciente que te dice, me ha funcionado maravillosamente. Después de resolver las dudas. Sí, sí, la verdad es que sí. Y también al contrario. O sea, también pacientes que tienen unos bloqueos tremendos y que cuesta mucho soltarlos. Pero, evidentemente, desde que yo me lo trabajo, el paciente automáticamente encuentra una manera, o yo encuentro otra forma de tratarlo, o la solución está ahí, como por arte de mal. ¿Qué es lo que más te gusta de ser terapeuta? Lo que más me gusta de ser terapeuta. Pues, yo diría que es la sensación de sentarte delante de una persona, y sobre todo en las primeras terapias que viene como muy cerrado, se sientan muy tiesos ahí en su sitio, muy tiesos, ni siquiera se relajan. Y cuando se marchan, siempre les digo, bueno, a mí me gusta terminar la terapia con un abrazo, pero eso cada persona, y yo no me dejan terminar la frase. Ah, sí, bien, qué bien. Esa sensación es estupenda. O sea, es de regocijo, me encanta esa sensación, me encanta. A lo mejor en esa terapia no he conseguido ayudarle todo lo que él esperaba, o él o ella esperaba, pero por lo menos se abre y se siente confiado. Cuando la persona se abre y se siente confiada delante de mí, eso me regocija, me regocija muchísimo. Bueno, esta parte ya son preguntas de compañeros alumnos, y que suelen hacer cuando alguno de vosotros se incorpora a la asociación ya como terapeuta. Entonces, quieren saber cómo ha sido el proceso evolutivo en cuanto a las sesiones, porque esa es una de las cosas que obsesionan a los alumnos. ¿Y las sesiones son siempre igual o cómo va a ser? ¿Cómo ha sido tu proceso? Mi proceso ha sido seguramente como el de todos. Inicialmente llena de miedo, aunque ya te digo, yo empecé a hacer terapia desde el minuto cero, llena de miedo, y sabiendo que probablemente no lo estaba haciendo bien, pero sin embargo, eso siempre ha sido de que me gustan mucho los rotos, ¿no? Entonces, aunque haya miedo, me pongo, me pongo y me pongo al lío. Inicialmente, me cogí la chuleta, yo me imprimí la chuleta, y yo cogía mi chuleta. Pero después, tenía la chuleta siempre allí, a veces la usaba, pero ya dejé de usarla totalmente. Y hoy por hoy yo no preparo una sesión prácticamente nunca. Simplemente dejo que llegue la persona y vamos fluyendo, porque la terapia no es solo yo. Estamos interactuando, entonces la persona me va a dar pautas, que a lo mejor si yo me lo preparo de antes, me estoy perdiendo en información muy importante. Entonces, hoy por hoy yo no preparo absolutamente nada. ¿En las sesiones viste desde el primer día mejorían los pacientes o tienen que pasar muchas sesiones? Había de todo, había de todo. Había gente que cuando yo empecé todavía vienen a terapia. Hay gente que viene a terapia después de tantos años, religiosamente, todas las semanas. Hay gente que viene una vez y no conseguimos conectar, por la razón que sea, y no viene más. Hay gente que viene, soluciona su problema, a lo mejor en una o dos sesiones y vuelve a los tres meses y otra vez. Tengo esto, Rosy. Y a los seis meses y así hay de todo. Entonces, hay gente que sí soluciona su problema y hay gente que no, como todo. Entonces, inicialmente me quedaba como muy, como decimos aquí, muy amable de que no vinieran, pero digo, bueno, cada uno tiene su momento, su lugar, su necesidad y se tiene que volver, pues, por ver. ¿Cómo fue tu primer paciente? ¿Te acuerdas de él? Sí, sí que me acuerdo. Mi primer paciente fue una señora cubana, por cierto, que la conocí de una forma así, en una mercería, casualmente. Bueno, pues, la cuestión es que la mujer iba llorando, yo le agarré las manos, le dije, respira de esta manera, respira de la otra, y se tranquilizó. Entonces, me dijo, déjame tu teléfono, me quiero, bueno, bueno. Esa fue mi primera paciente y le gustó tanto la terapia. De eso hace muchísimos años, muchísimos años. Y no hace mucho me mandó un WhatsApp y me indicó que estaba trabajando en constelaciones, que había salido del mundo porque ya trabajaba en hostelería y ahora estaba haciendo constelaciones, estaba haciendo reiki, todo ese tipo de cosas. O sea, se está dedicando a esto, o sea, que a mí me encanta. Y hace mucho tiempo que no la veo, pero siempre mantenemos el contagio. La contagiaste. ¿Cómo es de importante la implicación de los pacientes y los deberes para casa? Muy importante, muy importante. Porque si el paciente, hombre, yo siempre digo que estas terapias, te las creas o no te las creas, funciona. Otra cosa es que si te las crees y te implicas en ellas, va mucho más rápido, mucho más rápido. Si no, pues, va mucho más lento. Hay pacientes que se implican y se trabajan a diario y constantemente, y hay otros que simplemente se trabajan cuando vienen conmigo. Pero yo solo comento, si tú te trabajas, vas a ir mucho más rápido. Si no te trabajas, solamente vas a sanar en los ratos que estás conmigo. De ti depende. Les pongo deberes, pero eso como todos los alumnos. Hay unos muy aplicados y otros que dicen, pues, no. ¿Cómo organizas tu sesión? Bueno, lo has comentado un poquito antes, ¿no? Que ya te dejas llevar. Entonces, tu elección de herramientas, porque es simple, es solo intuición, o hay como etapas en que tiras con unas más que con otras. ¿Cómo te organizas? A ver, yo depende. Como te digo, me dejo fluir, pero sobre todo utilizo el tarot. El tarot, yo empecé a estudiar el tarot hace como cuatro años aproximadamente. Y no sé por qué siempre había tenido muchísimo interés en el tarot. Bueno, dos años después lo descubrí y mi madre me dijo que su abuela leía las cartas. Y eso no sé a qué. Ahí la tenemos. Entonces, el tarot es una herramienta espectacular. Yo, en principio, cuando viene la persona, barajo las cartas pensando en eso y dejo las cartas ahí. Después ya veremos, dependiendo de cómo sea la terapia, las uso o no. Evidentemente utilizo todas las técnicas que he aprendido contigo. La respiración, el tapping, las programaciones, todo lo que se me ocurra. El lugar seguro, depende de cómo sea la persona. Y hay veces en que ni siquiera uso el tarot, no lo necesito. Pero otras veces, sí. Y el tarot es una herramienta espectacular. Espectacular. Porque el tarot es un espejo exacto de cómo está la persona. Y a veces es muy claro lo que te dice y a veces es muy confuso lo que te dice. Y si es claro, yo sé que esa persona ha encontrado la situación rápidamente. Y si es confuso, sé que esa persona está muy confusa. Entonces, ya utilizo otras técnicas. O sea que para mí el tarot es una herramienta espectacular. ¿Qué tipo de casos te encuentras más? ¿Sanación es milagro? ¿Procesos largos? ¿Pacientes con resistencia? ¿Vaporfases? Pues como todo. Lo que te comenté de mi tiroides, mi hipotiroidismo. Eso es para mí un milagro. Los médicos dicen que es incurable. Pues no sé. Yo me curé. Y también otra sanación milagro. Tengo una paciente que lleva tomando muchísimo tiempo. De hecho, hoy es alumna tuya. Hoy es alumna tuya. Está haciendo el curso de terapeuta. Y ya vino inicialmente por los ataques de epilepsia. No ha vuelto a tener ataques de epilepsia. De hecho, le han dado el alta ahí también. Y también en su día cuando vino tenía un tumor en la cabeza. Y no tiene el tumor en la cabeza. No sé si es milagro o si no es. Pero evidentemente, el hecho de trabajar con ella y de que ella se trabaje también mucho, pues le ha ayudado a estar muchísimo mejor. Porque tenía muchísimas patologías. Muchísimas. O sea que sí que son muy, muy, muy efectivas la terapia. ¿Tú notas que atraes determinados tipos de pacientes según estés tú en algún proceso propio? Vamos, un espejo. Un espejo. Es que parece que me estoy tratando en mí misma cada vez que... Inicialmente no lo veía. No lo veía. Pero ahora es asombroso como la persona que vi... Digo, me vale eso. Ya sabes. Apúntate y ponte a trabajar exactamente esto que has visto. Porque a lo mejor estoy especialmente triste. Y me viene una persona que tiene una cantidad de tristeza tremenda. Y le aparecen unos motivos. Y coinciden. O por lo menos me hacen acordarme a mí de situaciones muy parecidas. Y digo, gracias Universo o quien sea. O quien esté ahí dentro. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los casos más complicados? ¿Y cómo los trabajas para ti? Los casos más complicados es cuando hay mucha resistencia. Mucha resistencia. He tenido algunos donde la resistencia mayor es asustar la vida. La persona no quiere asustar la rabia. Porque yo he detectado que la rabia y la tristeza van de la mano. Cuando hay rabia hay tristeza y cuando hay tristeza hay rabia. Entonces una vez, mientras tenemos la rabia activa, estamos empoderados. Y nos sentimos fuertes, potentes y capaces de todo. En cuanto empezamos a liberar la rabia, nos damos cuenta de que aparece esa tristeza que es tan dura de sentir. Entonces quizás esos sean los pacientes más, entre comillas, rebeldes a asustar. Yo normalmente cuando tengo pacientes así, procuro no ir directo. No ir directo. Porque si el inconsciente percibe que vamos a eliminar una emoción que me protege, la resistencia va a ser mucho más fuerte. Entonces digamos que siempre voy dando rodeo. Dando rodeo, utilizo el tarot, que es un cuento. Utilizo situaciones como crees que te sentiría si sucediera tal cosa. O sea, engañar un poquito al inconsciente para que no se sienta agredido. Y podamos ir soltando poco a poco. Así es. Bueno, te iba a preguntar sobre el tarot, pero ya lo has ido comentando, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? O sea, es una herramienta que tú has incorporado ya en tu terapia. ¿Qué pasaría si te quitan esa herramienta? Pues, mira, me acaba de saltar la sensación de sentirme un poco insegura. Pero por otra parte, me pasa muchas veces cuando no... Yo barajo las cartas y las dejo ahí. A veces las uso y a veces no. Y cuando no las uso, yo estoy tratando al paciente y a mí se me planta la carta en la cabeza. O sea, siento que esa persona está en esa situación. Entonces me viene la carta, incluso cuando tú me haces terapias a mí, también me pasa. O sea, vale, esta carta. Entonces, de alguna forma, los significados o lo que el tarot significa para mí está incorporado. Digamos que el tarot es una muleta. Es una muleta. Entonces, estuve muchísimo tiempo sin utilizar el tarot y empecé a utilizarlo porque vi que era mucho más fluida y que las personas también conectan muy bien con la información que el tarot les da. Pero creo que si no lo utilizara, también podría hacer las terapias perfectamente. ¿Cómo ves tu futuro como terapeuta? Espectacular. ¿Seguirás con las mismas herramientas? ¿Seguirás aprendiendo? ¿Cómo te ves? Hombre, seguiré utilizando las herramientas que uso, por lo menos hasta que las necesite. Cuando no las necesite, pues igual no las utilizaré. Y utilizar otras herramientas, pues si vamos aprendiendo, voy aprendiendo cualquier otra cosa que mejore lo que ya hacemos o que sea nuevo y que también funcione, pues bienvenido sea. Yo en las terapias, soy artesana también, entonces sé hacer muchas cosas y me gusta mezclar. Me gusta mezclar a lo mejor el ganchillo con el punto o con el macramé. Y al final utilizo varias técnicas para hacer una labor con muchas técnicas diferentes. Pues esto es igual. En las terapias me dedico a mezclar. Digamos que soy una artesana terapeuta o una terapeuta artesana, no sé. Algo así. Muy bonito. ¿Cómo ves el futuro en el mundo de las terapias? Avanzando, usando la bola de cristal, ¿no? ¿Cómo será dentro de 10 años, 20? Bueno, pues a pesar de lo que pueda parecer, yo creo que vamos a mejorar. Vamos a mejorar en el sentido de que muchas veces como terapeutas alternativos, como terapias alternativas, me parece que nos atacan de todas partes, ¿no? Pero, ¿para qué nos atacan? ¿Para qué ese miedo a las terapias alternativas? Entonces, solamente se tiene miedo a algo si sentimos que ese algo nos puede afectar de alguna forma. Si no, ¿por qué vas a tenerle miedo? Entonces, yo creo que ese miedo a las terapias alternativas o esa resistencia a las terapias alternativas también esconde una semilla de, ¿qué pasa si averiguamos en qué consisten las terapias alternativas? Entonces, no me preocupa, al contrario. Creo que con el tiempo conseguiremos mirar más hacia adentro que hacia afuera. Y ahí estamos nosotros. Pues eso se enlaza con la última pregunta, que es ¿cómo ves el futuro de la humanidad? Sobre todo, además, en el momento actual, ¿no? A ver, yo cuando llegué a las terapias fue por una situación de repetición en mi vida, de vivir una situación, volver a vivirla años más tarde, volver a vivirla años más tarde. Entonces, en ese momento para mí fue como, me vi como escarlata o jarana, de lo que el viento se llevó. Juro que nunca volvería a pasar algo. Algo así, como me enfadé, me enfadé. ¿Cómo es posible que repitiera constantemente? Entonces, llegué a las terapias por una situación complicada. Entonces, cuando la persona se ve en una situación complicada y lo que tiene no le ha ayudado, normalmente busca otras cosas. Entonces, yo creo que la humanidad en ese sentido tardaremos más, tardaremos menos. Pero cuando todo aquello que estamos usando no nos sirve, vamos a buscar otras herramientas o otras formas de hacer las cosas. Más tarde, más temprano. Pero yo creo que en la humanidad, tarde o temprano, llegaremos a mirar más hacia adentro que hacia afuera. Es que yo soy muy positivo, Paco. Pues, me encanta. Bueno, Rosa, hemos llegado ya al final de las preguntas. Gracias, te agradezco muchísimo que me hayas prestado a hacer esta entrevista, que ha salido maravillosa. Y nada, si quieres decirle algo a los que te estén viendo, para despedirte. Bueno, pues a mis compañeros terapeutas, que muchas gracias por aceptarme aquí en este grupo maravilloso. Y a otras personas que nos vean, no solo a mí, sino al resto de mis compañeros, que se animen a investigar dentro de sí, porque su realidad exterior proviene de su realidad interior. Entonces, si cambiamos nuestra realidad interior, la exterior cambia también. Pues nada, ya sabes que es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Juan. Y nada, esperamos que colabores también a ampliar la web e incluso los vídeos. Intentaré, intentaré todo lo posible. Y nada, muchísimas gracias. Y nos seguimos viendo. Ok, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues nada, ya tenemos... Gracias. 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 Gracias.